Ya lo decía, estamos hablando también de deporte, cultura física y recreación en esta emisión de viernes y para ello recibo ya con mucho gusto acá en el estudio a las compañeras Pilar López Zafón, quien es la mejor activista del país en lo que es cultura física, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de expresar aquí ese agradecimiento que tenemos, en primer lugar a mis abuelos, al círculo de abuelos que te atiendo, porque sin ellos hubiera sido imposible. ¿Cómo se llama en el círculo? En el círculo de abuelos se llama Mariana Grajal, pertenece al Combinado Deportivo de Jesús Menéndez y nosotros somos una familia, no es un círculo, es una familia integrada por más de 30 abuelos, todos adultos mayores, algunos con más de 80 años, pero que allí hacen todo igualito que el que tiene 60. Son hombres y mujeres integrados a la actividad física comunitaria, pero integrados a todas las tareas de la revolución, a todo el programa que la provincia y el municipio desarrolle. Y nosotros recibimos el reconocimiento, pero recibimos el agradecimiento para ellos, pedimos el agradecimiento para ellos que sea posible alcanzarlo. Porque cuando yo voy a un fórum de ciencia y técnica o cuando voy a un evento de mujeres creadoras o cualquier otra actividad, siempre cuento con el apoyo de todos ellos para poderme nutrir. Igual he combinado a la dirección municipal de Bayamo y a la dirección provincial, porque como dicen siempre, nos tienen en cuenta para todas las cosas que quieran realizar. Y eso nos ha estimulado y nos ha llevado a realizar un grupo de tareas que siempre hacemos en favor de elevar la calidad de vida del adulto mayor. Nos preocupamos desde que llegan al círculo, cómo se siente, cómo han tomado los medicamentos, si no hay medicamentos, con qué los sustituyen. Todas esas cosas que el adulto mayor hace porque los demás se sientan bien. Visitamos a nuestros compañeros enfermos, visitamos a las mujeres que tienen problemas familiares para también brindarles el apoyo. En sí, por eso decía que somos una familia. Somos una familia, sí, nosotros tenemos un lema de decir, ¿quiénes somos? Una familia. Entonces, este reconocimiento a nivel del país es una cosa, bueno, lo más importante que hemos podido recibir en este momento, porque ya no solamente es mi municipio, ni mi provincia, ni mi combinado, lo hace el país, y eso nos llena de orgullo, nos llena de regocijo poder asistir al acto nacional que será el próximo 22 de febrero en el Estadio Augusto César Sandino, a las 9 de la mañana, en la provincia de Santa Clara, en el municipio de Santa Clara, pero en la provincia de Villa Clara, que fue la ganadora del acto central por el 63 aniversario. Bueno, pues felicitarla entonces, Pilar, a nombre de la Televisión Gran Mesa, y también a todos los integrantes de este círculo de vuelos, Mariana Grajares, acá de Jesús Menéndez. Quiero conversar con Uleisi porque sabemos que el combinado deportivo de Mabay, históricamente ha tenido un resultado muy relevante, no solamente a nivel provincial, sino nacional, y quisiéramos entonces que nos comente su experiencia al frente de esta importante institución deportiva, y también las perspectivas que tienen para celebrar este día 23, el aniversario 63 del INDES. A ver, el combinado deportivo Mabay ha cosechado éxitos durante muchos años, como usted decía. Hemos sido seleccionados, el colectivo oro olímpico, por 10 años consecutivos. Hemos sido reconocidos el año 2023 como el mejor combinado de la provincia de Granma y a nivel de país. Es el resultado de muchos sacrificios, de mucho esfuerzo y del apoyo de varias personas, no solo de los 104 trabajadores que forman parte de este equipo de trabajo, sino también de los 47 profesores de educación física que diariamente están con nosotros en todas las tareas relacionadas con el deporte y la actividad física en nuestro territorio. Nuestras actividades están dirigidas a fortalecer el trabajo político y ideológico, a beneficiar a las personas en situación de vulnerabilidad, teniendo en cuenta los barrios que nosotros atendemos. En este caso son cuatro, en el Consejo Popular, Julia y Mabay, porque atendemos dos consejos populares. Están dirigidas a fortalecer el trabajo político y ideológico, a mejorar la calidad de vida de nuestros practicantes y de la comunidad de forma general. Muy bien. Y entonces, bueno, pues sabemos que además no solamente el adulto mayor, como lo refería Pilar, sino que cada vez que vemos estos actos maravillosos que realiza el INDES, en homenaje a su creación, vemos cómo los niños desde bien pequeños, pues ya se impliquen en la actividad deportiva y también de la cultura física. Y quisiera que nos hablaras de este proceso que han tenido de captar niños y de vincularlos igualmente al accionar deportivo. A ver, en nuestro territorio están atendidos los niños desde las primeras edades de su vida, teniendo en cuenta a las promotoras que atienden el programa Educa a tu Hijo, muy vinculadas al círculo infantil, pequeños del SOBI, que también han tenido reconocimientos a niveles municipales y provinciales. También tenemos la labor de los profesores deportivos de nuestro combinado, que están muy vinculados a las instituciones educativas y buscan talentos en los barrios, en las comunidades, en los más entrincados, siempre con el apoyo de los padres, muy importante. Qué bien, muchísimas gracias, Ingrid. Y si quiero cerrar con Pilar para que nos dé un mensaje final ya a todas las personas que trabajan en el INDER, los que tienen que ver con las personas que allí van también a esparcirse, a recrearse desde su experiencia ya con un resultado tan meritorio como el que ha obtenido como activista. Bueno, en el 63 aniversario de la Fundación del INDER, es reconocer a todos los trabajadores del INDER, directivos, trabajadores, los activistas que hacen un importante papel porque muchas veces pensamos, somos profesores, hasta no los creemos porque cumplimos tareas y además nos enorgullece saber cuando el trabajo del combinado, del municipio, de la provincia está bien. Hoy es un día especial para el INDER también porque usted ha mencionado a Carlos Martí que está aquí a los 75 años de edad, también es el cumpleaños Leonardo Díaz Aldana, el paralímpico, que su esposa fue una de las profesoras que tuvo nuestro círculo y a la cual también le debemos toda la preparación que tenemos en esta actividad. Para el INDER nuestra felicitación, para la dirección provincial y municipal, ellos yo creo que hacen un gran esfuerzo por atender todas las tareas que permitan que el INDER esté siempre presente, no solamente en la actividad diaria, sino en todas las que hace la provincia. Así es. Y siempre lo vemos. Bueno, pues la felicitación también para ustedes en representación del INDER, acá en la provincia y para todos los integrantes de este instituto instituto que además sigue siendo el deporte de derechos del pueblo y sigue brindando alegría, esparcimiento y también salud a nuestra población. Gracias por venir hasta acá, Yuleis y Pilar también por su presencia y a usted por estar ahí todavía con nosotros, quédese porque al final estaremos hablando con otra de las importantes intérpretes de Bayamo, de Granma y de Cuba y también después de la pausa estaremos conociendo lo que usted perdió, que aquí lo puede encontrar. ¡Gracias!